Mira, en este juego te podría ganar 10 millones de pesos En la página, claro Y encima 17 millones de pesos Imaginate Imaginate si te ganas 17 millones de pesos hoy No, ya Ahí sí que, ahí sí que, ¿sabes qué, no? A ti te hablo ¿Todavía no te registraste? ¿Qué? Primero, se enoja contigo Pero se me va a pasar si haces lo siguiente Pones aquí y pones ingresar Vas a poner tu nombre, tu apellido materno, tu mail Y me anota bien su número telefónico, mi hijo Para que le quede la base de datos El número telefónico porque te queremos llamar con la COTE No, 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 no te podemos llamar Como le pasó a la señora Y después tiene que entrar acá lo mismo la señora que anotó mal el número Y lo modifica Lo borra nuevo y pone nuevo, ¿eh, listo? Después pone aceptar abajo Bueno, en este caso se tiene que registrar Ingresa la contraseña, confirma que es más o menos de 18 años Y que no eres un robot ¿Todo el mundo es cañando? ¿Todo el mundo es cañando? Oiga Es cañando De aquí, oiga De aquí, oiga Todo el mundo es cañando De aquí, oiga Vamos a jugar a la supercaja Ese que es buen rete Tenés que cañar Eso A ver ¿Cuál te gusta, COTE? El del medio El del medio Luca A ver el de arriba y la izquierda Está acá Luca Nos ganamos Luca A ver, Gabo El otro extremo Acá Está acá Eso